Recordemos además que las desigualdades económicas desde fines de la Segunda Guerra han aumentado enormemente. ¿Cuál es el índice de Gini actual en los Estados Unidos? ¿Cuál es el índice de Gini? ¿Nadie sabe? En arriba de 40. Bueno, más o menos 0,55. ¿De cuánto era justo al término de la guerra? 0,35. Ha subido en el curso de medio siglo de 0,35 a 0,55. En los Estados Unidos y en Inglaterra y en Canadá. Ahora, el que no sepa el valor del índice de Gini, I'm sorry, no sabe el estado de la economía. Porque la economía no consta solamente de lo que dicen los libros de texto. La economía está hecha de gente y esa gente sufre. Sufre una injusticia totalmente intolerable. Desde el fin de la guerra, la productividad, ¿qué pasó con la productividad industrial? ¿Aumentó o disminuyó? ¿Aumentó? ¿Aumentó? ¿Cuánto? Hay que saber esas cosas. Se duplicó. ¿Los salarios siguieron? ¿Se ajustaron a esa duplicación de la economía? No, en dólares reales, desde hace 55 años han permanecido constantes, han permanecido iguales. Es un ejemplo típico de injusticia social. Ahora, los que no sepan eso, no me digan que sigan enseñando la economía. Porque no me voy a creer una palabra de lo que digan. Hay que saber lo esencial. Lo esencial no está en los libros de texto. Lo esencial se encuentra investigando la realidad económica, no leyendo libros de texto. Libros que además están llenos de polvo y de hongos. ¡Gracias! Bueno, gracias por ver el video. ¡Aplausos! Gracias.